Cláveres y Rosas No llores, niñito, no llores, mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón No llores, niñito, no llores, mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón Al niño pastores, venid a brigar, que la noche es fría y empieza a llorar Al niño pastores, venid a brigar, que la noche es fría y empieza a llorar Y amor es su pecho, abrazado está, queremos los besos, su pena pagar Y amor es su pecho, abrazado está, queremos los besos, su pena pagar Cláveres y Rosas La cuna adornar, en tanto que un ángel, venciéndole está Cláveres y Rosas La cuna adornar, en tanto que un ángel, venciéndole está No llores, niñito, no llores, mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón No llores, niñito, no llores, si te he ofendido, te pido perdón